En mis manos vuelve a estar A la hora de partir Los recuerdos servirán Para no sufrir Tantos años que viví Con el miedo a naufragar Hoy no puedo esperar más Para ser feliz Con los años volveré Otra puerta se abrirá Pero hoy cierro mi pasado Sin rencor, sin más El poco amor que recibí Los recuerdos servirán Para burlar al olvido Nada va a cambiar Iré a por ti Encontrarte en mi manera de empezar A vivir otra vez No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré Ni me escondo ni me atrevo, ni me escapo ni te espero Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido Hace más ruido que el ruido de un cañón Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido Y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lloras Me muerdes el corazón Piensa en lo que piensas cuando lloras Cuando me dices que no Piensa lo que quieras, pero ahora Cuando lloras se tuerce el rumbo Y no tengo a dónde ir Y no tengo a dónde ir Cuando lloras se tuerce el rumbo Cuando lloras se tuerce el rumbo Piensa lo que quieras, pero ahora, pero ahora Piensa en lo que piensas cuando lloras Cuando lloras se tuerce el rumbo 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 Gracias.